TIEMPOS MEJORES Una vez yo me encontré una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré, le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré todo el calor y ese amor que un día no te supieron dar Y ámame, ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no, 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 y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor, te entregame tu pasión Pero por qué no lo intentas y te juro que no habrá dolor Ámame, ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Ámame, ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Manolo, Bellín y Cris, los hijos de Chichito Para las escritas, Caterine, Kelly, Milena y Patricia Con cariño Doctor Adrián Hernández Doctor Adrián Hernández Muchas veces el amor Nos hace bien y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar Quedar así, siempre necesitas a alguien para amar Hoy te pido, ven a mí No pienses mal, amor duro te voy a brindar Y si Dios lo quiere así Voy a jurar, envejeceremos juntos Hasta el final Y ámame, ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Ámame, ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no me digas que no, por favor, que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Yo sé que sientes temor Ámame no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video